Los productores Yo La adolescencia Mi amigo Ron Los gritos de mi madre Las primeras fiestas Los viajes en combi La dorita de mi abuelo Los previos en mi grifo Mi amigo Germán Mi curiosidad Magia, magia, magia La universidad Trashy Mafia Harry Cullen Un mago de los animatilitos La Sina